El fin de semana, bueno y los invitamos ahora a seguir con más pantalla libre porque la verdad que tenemos muchísimo para compartir. Hoy tenemos un magazine repleto de información. Nos está acompañando Miriam Gorban, ella es licenciada en nutrición, es docente de la Universidad de Buenos Aires, vino invitada por la Asociación Gremial Docente a dar una charla sobre seguridad y soberanía alimentaria. ¿Qué tal Miriam? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar en este día tan hermoso y tan luminoso del Río Cuarto. Bueno, gracias. Qué buena apreciación. Te recibió bien el Río Cuarto. Por supuesto, ayer me recibió el viento, entonces hoy tengo el sol. Claro, muy bien. Bueno, ¿a qué hacemos referencia, a qué aludís cuando decís seguridad y soberanía alimentaria? Yo trabajo desde hace muchísimos años el tema de la alimentación, pero con un componente adicional que se ha dado en estos últimos 20 años, de pensar la alimentación en forma transversal atravesando todos los órdenes de nuestra vida. Es así que nació en el 96 el concepto de soberanía alimentaria. Es decir, que no basta con producir alimentos, no basta con consumir los alimentos, sino que necesitamos apropiarnos de su propio sentido, del sentido simbólico, del sentido cultural, de todo lo que significa, digamos, el llegar el alimento a nuestra mesa y todo lo que arrastra en su historia además. Y para eso se exige, por supuesto, que sepamos alimentarnos, como decimos nosotros, sano, seguro y soberano. Y eso implica entrar en los meandros, en los meollos, digamos así, de los recovecos que tiene toda lo que es la producción, la comercialización y la distribución de los alimentos. Es decir, este proceso que va del campo a la mesa es un proceso que analizamos a través de la seguridad soberanía alimentaria. Y en esto que acabas de decir, ¿cuál es la responsabilidad que le compete al ciudadano común? ¿Cuál es el ejercicio que tiene que hacer para apropiarse de la tierra, del suelo? El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que no somos consumidores, somos ciudadanos, en primer término. Y lo que tenemos que exigir es el cumplimiento y la efectividad de lo que está en todos los organismos internacionales, la letra escrita, que no puede ser borrada con el codo. Es decir, que ejercer como ciudadanos el derecho a la alimentación, a una alimentación sana y saludable que nos proteja y no que nos enferme. Primera responsabilidad. Claro. Ha sido convocada por los integrantes de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Exactamente. Tiene su peso, sabe por sí, ese nombre y lo que reviste la Asamblea, ¿no? Bueno, porque nosotros estamos analizando desde hace tantos años, pero cada vez más nos vamos juntando. Yo pertenezco en este momento, estoy coordinando la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina y con muchas ganas, digo, y con mucho honor, tengo que decirle que hemos crecido tanto en estos últimos tiempos que uno de nuestros miembros dice que levantas una boldosa y sale una cátedra. Las cátedras libres nacen de la reforma universitaria que nació acá en Córdoba, ¿sí? Que es la apertura de la universidad al mundo, a la sociedad. Esto que ustedes y los docentes acaban de decir, la apertura al conocimiento del ciudadano común, no solamente el que cursa las aulas, estamos en una universidad. Y en este momento tenemos 22 cátedras, todas en universidades públicas, cátedras libres, pero a las que se suman organizaciones sociales y hoy, hoy, porque mañana podemos cambiar el número, somos 34 entidades que estamos nucleadas alrededor de este concepto de garantizar lo que dije antes y en un marco muy especial que llegó hoy, porque este primero de septiembre tiene mucho que decir y tiene que ver con la alimentación. La aparición con vida de Santiago Maldonado significa una etapa de la lucha por la tierra, de sus poseedores ancestrales y luchar por la tierra, luchar por la soberanía alimentaria, luchar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vos relacionás que ese hecho está íntimamente ligado. Íntimamente ligado. Es la lucha por la tierra. ¿De dónde sale? De los mapuches. La cosa de los mapuches, claro. Y de tantos otros pueblos originarios. De todos los pueblos originarios, porque no son solo los mapuches, son los pueblos que están en Formosa, son los del Chaco, son los de Cujuy, son los de Salta. Está vinculado a que ahora está prohibido en las escuelas hablar de derechos humanos y no está prohibido, las noticias están circulando, de que las empresas vayan a adoctrinar a los chicos diciéndoles, estos son venenos, pero bueno, no tenemos otra cosa para cultivar. ¿Dónde hemos visto que usemos veneno para producir vida? De esto tenemos que hablar en las aulas, precisamente. Porque es hablar de los derechos humanos. Tu invitación es, entonces, a sumarse a esta polémica, a esta posibilidad de debate que va a haber hoy en AGD, la Asociación Gremial Docente, convocados por justamente la Asamblea Río Cuartos Sin Agrotóxicos. Después de la marcha. Después de la marcha, a las 20 y 30 aproximadamente, 21 van a estar, porque Miriam va a estar participando también de la marcha. Claro que sí. Van a estar entonces convocando, ¿a quiénes? ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos de pie, porque somos ciudadanos de pie que defendemos este país y que defendemos la democracia de este país que tanto sangre, cuánta vida nos ha costado construir y que la vamos a defender así, trabajando y reflexionando juntos. Bueno, la verdad que un gusto haber contado con tu presencia aquí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, que sea exitosa esta conferencia. No, que sean las reflexiones en común y que nos permitan seguir construyendo lazos fraternales para aprender a trabajar. Se habla mucho de la cosa política. Así, señor, políticamente y no partidariamente, que es lo que nos separa. Para crecer, fundamentalmente. Para crecer. Gracias.